Va a ser el que tenemos que pillar uno que va a ser Oli y el juego consiste, creo que lo habría hecho en un calentamiento en ir pasando la pelota, corriendo por toda la pista pero yo no puedo, osea, solo puedo pillar a Oli tocando que pasa que cuando yo tengo la pelota en mis manos solo todos la vamos a estancar es decir, yo tengo un momento que no me va a estar corriendo, que al mitad no es pillable y nosotros tenemos que hacer pases rápidos hasta llegar a ver Yo huyo Él huye de todo el mazal Exacto, todo va a por Oli pero yo no se te voy a robar ¿Tenemos que pasar? ¿Tenemos que pasar? Ya, ya, es hora Ya, ya, es hora Ya, ya, es hora Perfecto Perfecto No loco Roa 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 ¡Vame,CH балcomm amo! ¿Qué es? ¿Se la queda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!